Aplausos Tanto bien Ayer Hace apenas unas Cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Yo, quiero ser tu amante desde ahora, en tu vida errante ser tu sombra, aunque el día suponga nuestro amor. Soy yo, estaré despierto hasta que llegues, desde hoy cariño si tu quieres, vienes una cita con mi amor. Bueno, creo que ahí se acaba. Gracias por mirar mis videos. También te invito a suscribirte para recibir notificaciones de nuevo material. Gracias.